Gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Vamos a conversar con Juan David sobre un estudio que han hecho desde la academia para determinar qué tanto nos importa, pues entender las etiquetas de los alimentos, entendemos lo que estamos consumiendo en nuestra cotidianidad. Pues al parecer no, el 80% de las personas, Juan David, no revisa qué ingredientes traen las cosas que compran. Adelante con el estudio. Es una investigación, mi querida Lina, por parte de la Universidad Manuela Beltrán, en la que después de más o menos como un mesecito y medio, que se implementaron esos sellos obligatoriamente, no ha dado tan buenos resultados en la capital colombiana. ¿Por qué? Porque son muchas personas en la capital que todavía no consultan esos mismos sellos. Hay personas que, por ejemplo, esta mañana lo decía Aníbal. El tema de estos sellitos, a estos son los que me refiero, los sellos octogonales que aparecen en muchos productos que son procesados y ultraprocesados. Profesora, bienvenida a Arriba Bogotá. Háblenos de esta investigación un poquitico en qué se enfocaron ustedes. Hay muchos bogotanos que todavía no están consultando estos sellos. ¿Afectaciones en la salud se pueden ver a futuro? Claro que sí, Juan. Buenos días y buenos días para todos. Reciban un cordial saludo. Hicimos una investigación, como bien lo ha dicho usted, acerca del consumo de alimentos, las preferencias de consumo y, por supuesto, valorando si las personas tenían conocimiento y hacían revisión de los empaques y la información nutricional de los alimentos. ¿Qué encontramos? Que efectivamente hay personas que revisan los sellos, pero no tenemos información acerca de cómo usarlos. Tampoco sabemos qué son los alimentos procesados, ultraprocesados y por eso es necesario que les contemos la información que encontramos. Sí. Profesora, eso le voy a preguntar. Mire que hay algo muy importante aquí que lo que decía la profesora. Muchas de los bogotanos no sabemos muy bien qué es un alimento procesado, ultraprocesado, no tan procesado. Bueno, eso hay mucha clasificación que hacen. Este alimento, que bueno, si es que se puede llamar alimento, que le encanta a los niños que muchas veces se ponen las loncheras, ¿sí? Este alimento, ¿qué es? ¿Procesado, ultraprocesado o cómo hacer para distinguirlo? Esto es un alimento ultraprocesado. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, los alimentos procesados son alimentos que vienen de alimentos naturales, que tienen excesos de sodio, de grasa o de azúcares, pero pues que tuvieron, que vienen de un alimento natural. Es decir, por ejemplo, el jamón. Por ejemplo, el jamón, por ejemplo, los vegetales congelados. En cambio, estos son alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque prácticamente están hechos de alimentos industriales y contienen muy poco o prácticamente nula, pues, acceso a alimentos naturales. Sí, en esa investigación, ¿ustedes qué encontraron, profesor, exactamente? ¿Cuántas personas no lo hacen, no revisan? Este es alimento procesado, me decía. Ese es un alimento procesado. El que tiene jamón. El jamón. Pero tiene igual sellos. Sí, tiene sellos porque tiene exceso de sal y azúcar y grasas, por supuesto. Sí. ¿Qué encontramos? Encontramos que las personas tienen algunas preferencias de consumo. Lastimosamente, no tienen preferencias de consumo con las frutas y las verduras. La Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos consumir mínimo cinco veces al día frutas y verduras para recibir por lo menos la fibra necesaria para el cuerpo, ¿cierto? Es decir, profe, a ver, hagamos el ejercicio aquí. Claro que sí. Una, dos, tres, cuatro y de pronto un pedacito de papaya. Un pedacito de papaya. Bueno, esta está bastante grande, ¿no? Esta es como para toda la familia de Aníbal, con sus tres hijas. A ver, este es el tema. Cinco frutas de estas debería consumir una persona al día. Cinco porciones. Cinco porciones. Pero la gente no lo hace. La gente no lo hace. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Al desayuno podemos consumir una fruta completa, ya sea picada, empapilla o como la queramos consumir. Ya depende de la preferencia de las personas. En la merienda, una fruta, en vez de consumir, por ejemplo, alimentos ultraprocesados. En el almuerzo podemos incluir una fruta o verduras, hortalizas, ¿cierto? Media tarde, otra fruta y en la noche, otra fruta o verduras. Ahí estarían las cinco porciones. Pues porque adicionalmente debemos consumir cinco porciones de comida al día, ¿cierto? Profe, para nadie es un secreto que las hijas de Aníbal desean muchísimo otros productos que no son tan saludables que digamos. Claro que sí. Un ejemplo, en las loncheras también de muchos niños en Bogotá les empacan todos estos tipos de productos porque les encantan los niños. ¿Cómo hacer para que el padre de familia que nos está viendo en casa diga como, venga, quiero bajarle un poco a estas raciones de alimentos que vienen así empaquetados y poco a poco entregarle al niño una comida balanceada, una comida buena? La recomendación entonces es ir disminuyendo. Si yo el día de hoy le empaco a mi hijo dos paquetes, pues la idea es que mañana le pueda empacar uno para irlo eliminando paulatinamente, ¿cierto? Que voy a incluir en mi lonchera una bebida que preferiblemente debe ser agua endulzada con alguna fruta. Recordemos que las frutas ya tienen pues el dulce necesario, ¿cierto? Agua, una fruta y cualquier alimento que esté cocido pues en casa, un pan o una torta, un ponqueo o algo así. Bueno, y ustedes lo están viendo, son las recomendaciones que entregan los especialistas en la materia en este momento. Ya ustedes lo saben, señores televidentes, a cambiar poco a poco, paulatinamente, no solamente en el tema de los niños, los adultos también lo deben hacer. Cerca del 67% de los bogotanos tienen sobrepeso en este momento. Es una información que nos entrega Saludata. Lo dejo, mi querido Aníbal, mire esta papaya como está espectacular, para que usted también de pronto en la familia, con sus hijas, con toda la familia, pueda llegar a consumir esta y vaya cambiando sus hábitos alimenticios. Ustedes por el momento tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.